Hace unos días el presidente desmintió una noticia falsa de Loret de Mola, pero ahora lo hace con una noticia falsa de Irving Pineda. Pero lo más importante, dice que los responsables de estas noticias falsas son los dueños de las televisoras y de los grandes medios de comunicación que las reproducen. Veamos qué es lo que dijo. Estoy hablando de la actitud tan vil de la mayoría de los medios de información, que son de manipulación, como tienen problemas con nosotros, porque ya no pueden robar como antes los dueños de los medios. Están queriendo aprovecharse de la desgracia, de esta tragedia, para sacar algún provecho. Son temporadas de sopilotes. El hijo de Krause, haciendo reportajes sobre el abandono de Acapulco. Loret de Mola, hablando de 16 muertos en un hospital del Seguro Social, transmitiendo esa información. Ayer todavía un periodista de Azteca, desde luego todos los periodistas reciben órdenes, no es culpa de ellos, los manda. El periodista de Azteca da a conocer unas fotografías. A ver si las pones para que vean el nivel de debileza. Tienen problemas los jefes con el gobierno, porque no es un asunto personal, porque antes vivían colmados de privilegios, eran los que se sentían dueños de México, y como las cosas han cambiado, y viene esta tragedia, como sucedió también cuando la pandemia que en vez de ayudar se dedican a atacar, a calumniar, a difundir mentiras, a temorizar a la gente. Ya basta de eso. A ver, ¿qué tienes? Es un tuit que puso en donde estaban sepultados unos cuerpos y hasta vi una mano. Es muy dramático, pero tenemos que darlo a conocer, porque sólo así te toma conciencia. y no es cosa de callarse, ya, hay que llamar a las cosas por su nombre y desenmascararlos. Y no es el señor periodista o el joven periodista, no, es arriba, es que les dan órdenes, porque siempre hay la costumbre de culpar al de abajo, no. Y lo mismo, todos los dueños de los medios de información que de pura casualidad son, en algunos casos, de los más ricos de México y de los que más negocios jugosos tenían con los gobiernos corruptos. miren, lo voy a leer, en la colonia Colosio, cerca de la Glorieta de Cayaco, se reportan cinco personas sepultadas bajo tarimas, vecinos hicieron reporte al gobierno de Acapulco, pero autoridades no llegan, miren, hay una mano, ¿quién sabe de dónde? Es la imagen. Ya nos confirmaron que el reporte fue falso, pero quien confirmó, porque fue la fiscalía que está viendo esto y demostró que es falso. En efecto, el presidente tiene razón. Los verdaderos responsables de estas noticias falsas son los dueños de los medios de comunicación. Y ponte atento, cuestiona siempre la información de los reporteros y de los medios que no han tenido reparos en mentir. Si quieres ayudarme en esta labor informativa, suscríbete, comparte y dale like.